Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, les saluda el Pastor David en su programa Un Nuevo Amanecer con Dios. Recuerde que la gracia y el favor de Dios está con usted, así que hoy si usted se ha levantado, dígale Señor gracias por este nuevo amanecer, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las fuerzas y gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida y gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de cada uno de mis familiares. Hoy quiero leerle la palabra de Dios, mire está en Isaías capítulo 41 versículo 10, mire lo que dice la palabra, por lo tanto no tengan miedo, después dice Dios soy su Dios, alguien que sabe quién es nuestro Dios es alguien que descansa en él y alguien que sabe descansar en Dios es alguien que no va a vivir preocupado ni va a estar viviendo en miedo. Hoy quiero hablarles, como hemos estado en las reflexiones anteriores o estamos tomando una conclusión en todas esas reflexiones y es ¿cuándo es recomendable que una persona busque ayuda profesional si está pasando por situaciones de ansiedad? ¿Cómo y en qué momento puede ir a consultar a un médico? Y vamos a hablar sobre eso. La persona comienza a sentirse bastante preocupada demasiado, comienza a interferir en su trabajo, comienza a tener ya situaciones de relaciones en sus relaciones, comienza a afectarle en aspectos de su vida personal, ya la persona ya no comienza a sentir una tranquilidad, todo lo que hemos venido compartiendo con usted durante todas estas enseñanzas sobre lo que es la ansiedad, comienza a conjugarse en su vida, comienza a tener mucha inseguridad, comienza a sentir situaciones que comienza a afectarle en todas las áreas de su vida. Es importante que busque ayuda porque eso le va a ayudar a la persona para poder tener la ayuda necesaria, pero al mismo tiempo una guianza por profesionales. Eso nunca le vamos a decir a usted que no busque ayuda profesional. Pero al mismo tiempo la palabra nos da a nosotros los adicientes más importantes que nos van a ayudar a seguir adelante en todas las áreas de nuestra vida, porque el área espiritual es sumamente importante en todo lo que Dios nos ha permitido a nosotros pasar en esta tierra, porque hay situaciones en las cuales ya Dios conocía y sabía de antemano que usted alguna vez o mi persona íbamos a pasar y Él nos ha dejado su palabra para que podamos salir adelante en todas estas situaciones. Por eso la palabra nos dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, dice, por lo tanto, no tengas miedo. Pero dice después, yo soy su Dios. Si confiamos en quién es nuestro Dios, quién es el Dios poderoso, grande, bendito y que está con nosotros, sabemos que la mano victoriosa de Dios nos va a sacar adelante. Por eso dice en este pasaje, mi mano victoriosa está con ustedes. Su mano victoriosa es la que nos ayuda a seguir con eso. Dice la palabra, mi mano victoriosa le dará fuerza. Mi mano victoriosa le dará ayuda. Mi mano victoriosa estará siempre con ustedes y le dará de su apoyo. Entonces quiero decirte, amado amigo, hermano, que cuando nosotros pasemos por situaciones como ellas, recordemos esto, que la mano victoriosa de Dios está con nosotros, que Él ya nos ha dado la victoria, pero al mismo tiempo nos levanta, al mismo tiempo nos das fuerza, al mismo tiempo nos ayuda a que siempre nosotros nos sintamos apoyados y saber que no estamos solos, sino que hay un Dios grande, poderoso, que nos ayuda a salir amante en cualquier situación de nuestras vidas. Así que hoy, en esta mañana, quiero decirte, amado amigo y hermano, tal vez ha estado pasando por alguna situación en su vida que ha traído preocupación, que ha traído situaciones de inseguridad, que ha traído situaciones en las cuales ha traído bastante preocupación. Quiero decirte esto, Dios está contigo, nunca te ha dejado ni tampoco nunca te va a dejar. La palabra nos lleva a ese punto de que no vivamos vidas preocupadas, sino que vivamos en un descanso que solamente Dios nos puede dar. Así que hoy quiero orar con usted en esta mañana. Padre, en este momento oramos, porque sabemos que Dios, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, que nos guarda, que nos protege, que está siempre a nuestro lado y que nunca nos ha dejado ni tampoco nunca nos va a dejar. En este momento, Señor, oramos por cada familia para que, Señor, tú sigas guardándola, protegiéndola, pero también sigas abriendo puertas, que tú puedas tener un descanso a cada uno de nosotros y que cada día nosotros nos podamos conectar en lo espiritual, conectarnos a tu plan, conectarnos a tu propósito y saber, Dios, que tú nos has dado autoridad en esta tierra y podemos decir que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo cansancio, todo desánimo, toda inseguridad se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que ha traído preocupación a nuestras vidas se va en el nombre de Cristo Jesús. Obramos que tu paz esté en cada hogar, la paz shalom fluya en cada familia, en cada matrimonio, en cada empresa y sabiendo, Dios, que tú abrirás las puertas, sabiendo, Dios, que no dependemos del hombre, dependemos de ti, oh Dios, porque tú eres el que abres puertas, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Señor y en ti encontramos seguridad y en ti tenemos seguridad, en el nombre poderoso de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Así que les deseamos un excelente día, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes, los esperamos el día de mañana en su programa Un Nuevo Amanecer con Dios, traído a ustedes en su canal de YouTube, Palabra en Acción Demer. Bendiciones.